Ahora la molestamos a Julieta, que cuando nos habíamos contactado para hacer el laburo estábamos hablando de una encuesta que ustedes habían laburado, la usamos como disparador, porque esto, digamos, como que la crisis en el hospital público viene mucho antes de lo que estaba sucediendo. Lo que nos contaron las compañeras, las compañeras y los compañeros, era que no solamente no estaban llegando los insumos, sino que aparte hay como toda una especie de mirada alrededor de publicitaria que los insumos estaban y que se reciben 10.000, 15.000 barbujos, pero que a la línea de trabajo no se veía con esa necesidad. Eso está pasando hoy en el hospital más importante en Neuquén. Sí, exactamente. La verdad es que la encuesta que realizamos es como contundente en cuanto a la percepción de los trabajadores y las trabajadoras dentro del hospital. Casi el 60% de los que entrevistamos siente que no se han garantizado la provisión de insumos para la realización de sus tareas. Vemos todos los días, como desde la dirección del hospital, como desde el Ministerio de Salud, el mismo gobierno provincial, anuncian que los insumos están, pero la realidad, lo concreto, es que quienes están en la primera línea, quienes están más dispuestos a la posibilidad de contraer el virus y que se propague dentro del hospital, la percepción que tienen, es que no alcanzan, digamos, que no son suficientes y que eso obstruye garantizar no solo su propia seguridad, sino una atención de calidad a los pacientes. Claro, nosotros estamos ahora recorriendo lo que sería la calle Buenos Aires y está toda la cuadra prácticamente, desde muy temprano, que ahora más o menos arrancan. Y desde las 7 de la mañana, digamos, supuestamente se abren las puertas del hospital, pero, digamos, la cola tiene que ver con que también está como restringido el acceso en función de, bueno, de la situación sanitaria, ¿no? Lo que plantean es que se atienden a aquellas personas que tengan alguna patología importante o de urgencia. Claro. Y aquellas que tengan un turno que sea impostergable. El resto, el sistema de salud se fue como organizando para que sea garantizado en los centros de salud de los barrios, que también vienen sufriendo, digamos, la demanda constante y permanente de la población. Porque hablamos de la salud en forma integral y hay cuestiones que quedan como por fuera de la atención en el marco de esta pandemia y que son importantes. Y todo lo que hace a salud sexual y reproductiva, lo que hace al control de niños sanos, a la vacunación, a todo lo que hace las tareas de prevención en el marco de esta pandemia quedan como relegadas, digamos, ¿no? Que igualmente se vienen dando espacios para poder garantizarlo de alguna manera, ¿no? Y eso se debe fundamentalmente al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras. Con respecto a la encuesta que ustedes estaban dando a conocer, ¿eso es un laburo que hacen desde tu área de trabajo? En realidad es una encuesta que impulsamos desde la Secretaría de las Mujeres del Hospital, desde la agrupación Violeta Negra. ¿Por qué? La alargamos porque entendíamos que era importante revalorizar la voz de la primera línea, ¿no? De la primera línea de trabajo, de poner el eje en quién cuida a los que cuidan. Y a partir de ahí empezamos a recorrer el hospital, a contactarnos con compañeros que nos pudieran dar su opinión sobre esto. Y por supuesto, digamos, yo trabajo en un sector que es sensible dentro del hospital, que tiene que ver con la atención de la niñez, de la niñez vulnerada. Y desde ya, digamos, nos parece que era importante también poner el eje en cuáles son las condiciones sociales que enmarcan esta pandemia, que muchas tienen que ver con vulneraciones y riesgos previos, pero que se exacerban en el marco de esta situación sanitaria, ¿no? Una crisis sanitaria que no es nueva, sino que viene siendo denunciada desde hace muchísimos años, con recortes en el presupuesto, con falta de personal, con falta de aparatología, infraestructura y demás, que va degradando la salud, las condiciones de salud, no solo de los trabajadores, sino también de la población. Y eso hoy tiene un impacto que se magnifica a consecuencia de esta pandemia, ¿no? Cuando hablas de salud reproductiva y todo lo que tiene que ver con la cuestión pienso enseguida en el tema del aborto y, bueno, cómo lo estaban llevando, cómo se está trabajando, porque pareciera que dejó de ser un tema importante con toda la tragedia, la pandemia, pero está ahí, tienen que garantizar los protocolos, eso, ¿qué nos podés contar? Sí, por supuesto. Digamos, cuando hablamos de salud, la salud sexual y reproductiva es fundante, digamos, tiene que ver con garantizar el acceso a derechos. Las mujeres venimos protagonizando desde hace años una lucha a capa y espada porque el aborto se ha considerado un tema de salud pública y así lo hemos impuesto en la agenda pública a partir de nuestras enormes movilizaciones y demás. Y se ha generado, acá en la provincia, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que es una red de compañeras y compañeros profesionales de la salud, cuyo compromiso con la garantía de derecho es absoluto y que en el marco de esta pandemia igual lo plantean como una urgencia. Digo, recién hablábamos de que se están atendiendo solamente casos urgentes o graves. Entonces, bueno, logramos instalar a partir de la intervención de las compañeras de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir que el acceso a la interrupción legal del embarazo, porque hablamos de legal, en este momento en nuestro país no es legal, sino que son las causales que están previstas en el Código Penal, y se está garantizando, y eso se está garantizando con mucho compromiso desde los hospitales y los centros de salud, digamos. En ese sentido, nos parece que es importante dar a conocer también que es una urgencia y que están abiertos los espacios de salud para aquellas mujeres que quieran hacer una consulta en este marco. En toda la recorrida que estamos haciendo en los asentamientos y en las tomas y en los barrios más humildes, salta el tema de la violencia de género como ustedes están manejando estadísticas, datos, que eso es sobre todo porque es un área tan sensible. Sí, yo trabajo en un área que atiende específicamente situaciones de maltrato hacia los niños, niñas, ¿no? Pero bueno, hay un compromiso militante también con la defensa de los derechos de las mujeres y por supuesto, la verdad es que lo que dejó en evidencia de alguna manera la pandemia también es que muchas veces para las mujeres y para los niños, los hogares no son los lugares más seguros, ¿no? Entonces se empiezan a recrudecer las situaciones de tensión y por ende las situaciones de violencia que se puedan desplegar, incluso de mucha urgencia. Las cifras se acrecientan, eso ha quedado a la luz, hubieron 32 femicidios desde que empezó la cuarentena, o sea, una cifra realmente enorme y que pone manifiesto la necesidad de políticas públicas. Hablamos de una emergencia sanitaria y también, como las mujeres lo venimos planteando, hablamos de una emergencia en materia de violencia hacia las mujeres, ¿no? La línea 148, que es la línea que recibe las urgencias dentro de esta provincia, ha dicho que ha recibido alrededor de 500 llamadas en lo que va de la cuarentena. O sea, las cifras se acrecientan y lo que vemos es una clara falta de respuesta por parte del Estado para poder contener, para poder acompañar y para dar una respuesta de mínima paliativa en este contexto para las mujeres que sufren violencia. Y en el caso de los niños, bueno, niños y niñas, ¿no? ¿Qué dato? Porque también se escapa todo lo que está sufriendo la niñez con el tema del encierro, el esfuerzo enorme que es estar en cuarentena. Bueno, y ahora esto que vos estás tirando los datos de violencia hacia... Las mujeres y los niños no son la excepción, ¿no? Incluso siempre los niños quedan como más invisibilizados, ¿no? Porque son los que menos pueden pedir ayuda, digamos, porque son supuestamente los responsables, entre comillas, de ellos los que tienen que garantizar su cuidado y su protección. Claro. Bueno, la verdad que la situación de la niñez no es muy distinta, sino, bueno, nosotros ahí en la línea, en el 102, tuvimos como distintas etapas en lo que va de la cuarentena. Una primera etapa en donde recibimos llamadas de familias pidiendo asistencia material, digamos, pidiendo comida, pidiendo garrafas, pidiendo cuestiones que exceden las situaciones de maltrato, pero sí hablamos de vulneración de derechos de la infancia, ¿no? Que tiene que ver con la garantía de... Eso es al 102. Al 102, exactamente. ¿Ese horario, cómo es? Sí, el horario en el que funciona el 102 es desde las 8 de la mañana hasta las 16, estamos el equipo profesional que atiende, y desde las 16 en adelante queda un contestador automático donde se pueden plantear las demandas, se dice qué hacer en las situaciones de urgencia, y se quedan las demandas grabadas, al otro día a la mañana nos ocupamos de darle instrucción. ¿Cuántas compañeras son? Somos siete compañeras en este momento. Sí, sí. Bueno, primero recibimos en la primera parte de la cuarentena llamadas por asistencia material, y ahora venimos recibiendo así denuncias que son específicas de maltrato hacia los niños, de abuso sexual hacia los niños, que, digamos, que tiene que ver también con el correr de los días de cuarentena, el encierro, el aumento de la atención dentro de las familias, y también con un componente adicional. Para nosotras las escuelas cumplen una función social que es fundamental, digamos, que tiene que ver con las cuestiones pedagógicas y educativas, pero también con la posibilidad de detectar qué es lo que les está pasando a los niños, ¿no? Y estar sin escuelas, de alguna manera, son un poco los espacios a los que los piden y las pida, pueden ir y contar qué es lo que les está pasando, pueden ir y pedir ayuda. Entonces, la verdad es que es bastante compleja la situación de la niñez. Incluso hemos recibido pedidos de ayuda o denuncias, ¿no? Que dan cuenta de los pibes institucionalizados, ¿no? De los pibes que, por disposición judicial, vieron, y porque no se podía garantizar sus cuidados en su familia de origen, se tuvieron que tomar medidas excepcionales e ingresaron a los que se llaman hogares de niños, ¿no? Los hogares de niños, hoy por hoy, son un desastre, digamos. Un mismo adolescente nos mandó un video que él había filmado. ¿Nos querés contar eso en el otro bloque? Bueno. Porque no teníamos ni idea. ¿Abriste ahí una caca pandora? Vamos, claro, porque la verdad que uno no... Sobre todo porque es real de que está muy invisibilizada la niñez y también ahora se los ve como una bomba de infección. Porque llegás a ir con un neno, una nena a un mercado o algo, por poco no... Viste, la gente también se... También eso mucho por el desconocimiento, calculo, pero también es como que no, tiene que estar encerrado. Así que vamos a un corte y ya volvemos con la última parte de este especial. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica Para formarnos colectivamente Y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado Te invitamos a ser parte, afiliate Aten Capital En las aulas y en las calles Nuestros lugares de lucha En el marco de la pandemia COVID-19 Exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud La devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas Y licencias por largo tratamiento El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho Restitución ya De la ILL general Y económic ¡Gracias!